Muy buenos días nuevamente. Les doy la bienvenida otra vez. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Cristian López, soy analista de ventas en Avery Denison y sean todos muy bienvenidos a este webinar que hablaremos de diversos temas de radiofrecuencias. Les comento que durante esta sesión podrán enviar ciertas preguntas que vayan generando a lo largo de la sesión mediante el botón que tienen ubicado en la parte inferior de sus pantallas que tiene una Q y una al final de la presentación daremos respuesta a las mismas. A continuación cedo la palabra a Gabriel Fregoso, nuestro gerente en desarrollo de negocios en Avery Denison, quien nos estará ayudando a lo largo de la misma. Bienvenidos todos. Muchas gracias Cristian. Bienvenidos a todos por participar en este evento. Sabemos lo valioso que es su tiempo y bueno, les agradecemos por ponernos atención en este webinar. Esperamos que sea de su interés y que surjan nuevas ideas. Vamos a hablar de la trazabilidad de los alimentos mediante la tecnología de RFID. Tenemos por aquí pues una agenda que tenemos preparada para ustedes. La agenda pues son hablar de quiénes somos, quién es Avery Denison, para los que no nos conocen muy bien, pues lo que hacemos en general. Las tendencias que hemos visto en la industria de alimentos últimamente. Vamos a platicar un poco de los cambios que hemos visto últimamente precisamente por esta situación en la que estamos atravesando todavía estos cambios en los consumidores que pues obviamente afectan toda la industria alimenticia. Vamos a hablar también de los productos y soluciones que les podemos ofrecer para la trazabilidad de alimentos. Algunos casos de éxito y pues terminamos con algunas conclusiones, algún mensaje por ahí. Y bueno, en cualquier momento pueden darnos cualquier pregunta, como ya lo comentó Cristian. Al final vamos a estar revisando esas preguntas y pues con mucho gusto nos pueden también contactar si requieren mayor información de este material que vamos a presentar. Pues entonces comenzamos. Muchas gracias nuevamente. Les platico pues de Avery Denison para los que no nos conocían. Somos una empresa global con presencia en más de 50 países. Estamos considerados dentro de los Fortune 500. Así que pues es una empresa pública que fabrica pues diferentes materiales desde láminas, papel, adhesivos, etiquetas para identificación de productos, en este caso de alimentos. Y bueno, les comento que en base a los últimos situación actual que tenemos, pues hemos visto que los productos de Avery Denison son considerados esenciales, todo lo que es etiquetado, identificación y por lo tanto pues hemos visto un incremento en la demanda de nuestros productos con toda esta situación de los clientes pidiendo cosas en línea. Nos ha surgido pues incremento de las acciones de Avery Denison han ganado 15% este año para los que ustedes puedan seguirlo en la cotización de las acciones de esta empresa comparado con otras empresas que han visto sus ganancias pues reducidas. Nosotros hemos visto un incremento. Tenemos bueno una división que se llama etiquetas inteligentes o intelligent labels donde yo pertenezco. Recientemente se completó la adquisición de SmartTrack en marzo de este año y en base a esta adquisición se convirtió en la empresa con mayor capacidad de fabricación de TAX de RFID en el mundo con el portafolio de productos más amplio para diferentes soluciones y diferentes industrias. Tenemos capacidad de desarrollo de R&D. Tenemos siete plantas de fabricación de este tipo de productos de Intelligent Labels. Uno de estos siete sitios de fabricación o de manufactura está aquí en México, en Ciudad Juárez. Y bueno, además de estos centros de manufactura, tenemos centros de desarrollo y de innovación que podemos poner a su disposición cuando tengan algún requerimiento específico de este tipo de productos. Tenemos más de 1.700 patentes relacionadas con RFID y con las aplicaciones. Entonces, pues, esperamos, pues, ofrecer nuestros servicios y la experiencia que tenemos en este sentido para todos nuestros clientes. Bien, entonces, las etiquetas inteligentes o TAX de RFID nos van a permitir la digitalización de los productos. Y esto habilita el internet de las cosas que le llaman. Con esta tecnología podemos conocer el historial de ese producto físico, de qué es, dónde está, quién. Toda esta información se puede rastrear con esta identificación electrónica. Y, bueno, podemos hacer cadenas de suministro más confliables e inteligentes. Esto, pues, nos da, creemos que teniendo toda esta conectividad de los productos físicos a los productos digitales, podemos conectar con un mundo conectado, podemos tener mayores oportunidades y mayores posibilidades, con nuevas posibilidades. Entonces, esperemos que surjan de aquí algunas ideas. En Avery Denison, pues, consideramos nuestra familia de productos unos productos progresivos que hemos desarrollado desde el código de barras, el QR Code, hasta las etiquetas inteligentes y estamos invirtiendo en otras tecnologías como Bluetooth pasivo. Así que tenemos una gama de materiales y etiquetas que garantizan la calidad de sus productos. Y todas estas soluciones en conjunto de etiquetado, de seguridad, les ayudan a cumplir con las normas de empaques y la identificación de alimentos. La tecnología de RFID nos puede ayudar, entonces, en la gestión de los inventarios, en garantizar que los alimentos sean más seguros, la eficiencia de las empresas, reduciendo el desperdicio que tengan en alimentos y podemos mejorar las experiencias de los consumidores con los productos. Entonces, nosotros diseñamos esta tecnología, estos productos de RFID, para resolver los desafíos que tienen actualmente las cadenas de suministros, no solamente de alimentos, pero de otras industrias también. En cuanto a sustentabilidad, pues, queremos mencionarles que esto es algo muy importante para Avery Denison, lo hacemos parte de nuestros valores y, bueno, nos enfocamos en tener negocios a largo plazo y también que tenga beneficios no solamente para nuestra empresa, sino para el planeta y para nuestras comunidades. Fabricamos nosotros productos libres de papel, libres de plástico. La fabricación de nuestras antenas permite reciclar el aluminio que se usa en las antenas. Tenemos papeles certificados FCC y, en algunos países, un programa de economía circular que les ayuda al reciclaje de algunos residuos y eso estamos tratando de llevarlo a cabo aquí en México también. Entonces, hay algo para que, pues, les quede ahí en la mente de que estamos tomando muy en serio la parte de sustentabilidad. Bien, ¿cuáles son los, algunos drivers o tendencias que vemos nosotros en cuanto a la identificación electrónica de alimentos? Pues, podemos decir que de las más importantes tendencias que empujan a la adopción de la tecnología RFID en esta industria sería, pues, el cumplimiento con regulaciones. Esto es un factor muy importante que empuja esta adopción. Estas adopciones en trazabilidad de los alimentos son cada vez más reguladas por los organismos de cada país. Creemos que es algo que va avanzando y que, pues, muy pronto vamos a tener unos estándares en todos los países de trazabilidad de estos alimentos. Entonces, mediante un control mejor de estas cadenas de suministro desde el productor, podemos tener mejor seguridad en los alimentos. Esto es poder identificar en caso de alguna situación de salud que surja con algunos de los productos de alimentos, se pueden identificar mejor, más eficientemente, lo que les llaman los recalls, ¿no? Se pueden manejar de una manera más eficiente que reduzca el riesgo, reduzca, pues, el riesgo de salud, mejorando la seguridad de los alimentos. También hemos visto, pues, las demandas del consumidor. Quieren ellos tener mayor información de los productos, mejor calidad de productos, más transparencia en estos productos, productos más sanos. Entonces, proporcionando esta información a los consumidores, se puede construir una confianza en estos productos, en la marca también. Otra presión que tienen las empresas de esta industria son la reducción de costos. Entonces, siempre están con la necesidad de mejorar los costos, mejorar la productividad, porque, pues, los productos alimenticios son de márgenes bajos regularmente. Entonces, siempre se está viendo cómo hacer más eficiente todo el manejo de los alimentos, cómo reducir los desperdicios de estos alimentos. Al mejorar la productividad, se pueden reducir los desperdicios y se pueden mejorar los márgenes de las empresas y ofrecer, al mismo tiempo, alimentos más frescos al consumidor. Por último, tenemos también las nuevas tecnologías que están presionando a la adopción de la industria RFID, porque, bueno, los consumidores demandan más productos a través del Internet o del comercio electrónico y que esto estresa a las cadenas de suministro poder cumplir con estas demandas o estas órdenes en línea más eficientemente. Además de las aplicaciones innovadoras que están surgiendo para envío de productos a la casa, productos ya preparados, ya listos para comerse. Entonces, todas estas tendencias se están empujando a la tecnología de RFID. Además de los drivers tecnológicos que vemos con toda la parte de los pedidos omnicanal, esto es que en cualquier parte, por cualquier plataforma podamos pedir alimentos, por un browser, por un teléfono, por... Entonces, esto, aparte de omnicanal, es un driver tecnológico también. Las maneras de enviar los alimentos, la seguridad, la mayor necesidad de tener seguridad en estos alimentos, que ya comentábamos, es también un driver. Otra es, pues, en base a las tiendas que tienen ya algunas tiendas, tal vez no en México, pero estamos viendo en otros países que no necesitan gente, ¿verdad? Ahí solamente con el teléfono se pueden pagar las cosas sin empleados. Entonces, esta tendencia también está empujando la adopción de la tecnología de RFID, mayor sustentabilidad para reducir estos desperdicios, así como, pues, la adopción de la tecnología blockchain como plataformas de software que puedan hacer las transacciones en los diferentes jugadores de esta industria de alimentos. Aparte de estos drivers tecnológicos, vemos también las normas y nuevos estándares de etiquetado. Por ejemplo, en México tenemos esta NOM 051, que, pues, así como en otros países tenemos otros estándares que facilitan, pues, la trazabilidad de alimentos a nivel global. Estos estándares nos permiten, pues, compartir la información de una manera estándar con las diferentes empresas de las cadenas de suministro, definir qué información es la que se va a compartir, facilitar rápidamente la captura de datos con este tipo de tecnología, con los códigos de RFID, pues, se puede capturar rápidamente los datos y se pueden utilizar esos datos que capturamos en los alimentos para una mejor eficiencia y también para detectar cualquier tipo de problema, ¿verdad?, de salud, como lo habíamos comentado en lo que le llaman los recall, podemos mitigar cualquier posible problema de salud. Entonces, también existen programas de verificación de estos alimentos para saber, pues, certificar los que cumplan con algunas prácticas de la producción o estándares que sean requeridos por alguna empresa o por algún programa para que puedan poner esa información en sus etiquetas. Entonces, este tipo de certificado, como este que vemos, Where the Food Come From, de dónde vienen estos alimentos, ellos certifican cómo estás produciendo esos alimentos. En caso de los animales, cómo estás tratando a los animales, si están en algún lugar siendo confinados o si están siendo alimentados en una pastura más al aire libre, que les permita más libertad. Ese tipo de prácticas de producción y por los procesos alimenticios se certifican a través de programas y esto lo estamos viendo cada vez más. Entonces, aparte de esto, pues, vemos cambios en los patrones de compra de los consumidores que hemos visto recientemente y les vamos a platicar esto en qué consiste. Entonces, vemos que cada vez más los consumidores están más conscientes, más conscientes de lo que están consumiendo, necesitan estar más informados, requieren información en tiempo real. Entonces, esta venta en línea se ha detonado con la pandemia con la que estamos atravesando recientemente. Entonces, estos hábitos en el consumo de los consumidores se ven la presión en las tiendas que ahora con menos gente que transita en sus tiendas se están adaptando en ser básicamente centros de distribución o para envíos de los pedidos en línea, ¿no? Esto lo estamos viendo. También con menos lo que le llaman touchless, o sea, menos contacto. Estamos viendo hasta en los restaurantes que tenemos menús ya con tags de NFC o con códigos QR para tener menos contacto, ¿verdad? Manejo de los productos alimenticios. Entonces, todas estas tendencias están detonando el uso de esta tecnología mediante estos patrones o normas que estamos viendo. Y bueno, aquí la clave para las empresas en esta industria, la clave es entender esas expectativas de los clientes, esas nuevas expectativas, entender esas necesidades y adaptar nuestros modelos de negocio incluyendo tecnología y automatización como es el caso de la tecnología de RFID, ¿verdad? Que nos puede ayudar a tener esa trazabilidad de la que estamos hablando. Algunas cifras en cuanto a estos patrones que vemos, pues les puedo comentar que este Foro Económico Mundial donde se reúnen para tratar diferentes temas. En este caso se reunieron para tratar el desperdicio de alimentos y concluyen que la tecnología, mediante la trazabilidad de alimentos, se puede reducir hasta un 7% el desperdicio de alimentos mundiales. Todo es una cifra, se ve pequeña, 7%, que si lo magnificamos a nivel mundial, es muchísimo dinero el que podríamos ahorrar, ¿no? Podríamos alimentar a otras comunidades con todo este desperdicio que se puede lograr. En México simplemente nos dicen que desperdiciamos 20.4 millones de toneladas de alimentos cada año. Entonces esto a veces es difícil de imaginar cuántos son 20.4 millones de toneladas al año, pero por persona serían 158 kilos por persona al año de desperdicio. Entonces, si podemos contribuir con un poco de este ahorro en el desperdicio, esto es lo que creemos que podríamos hacer una gran diferencia. Y, bueno, ¿a qué se debe todo este desperdicio? Bueno, a las técnicas ineficientes de las cosechas, a las instalaciones precarias sin la refrigeración adecuada, o los acuerdos de ventas que generan pérdidas simplemente, o algunos estándares que son muy rigurosos y que estos pueden ser causas de algún desperdicio. Ahora con el COVID, con nuestra situación de COVID, están viendo en los Estados Unidos que los pedidos de alimentos en línea surgieron el 17% de los alimentos se hacen en línea. Y entonces nos dicen que 40% de las empresas, de las tiendas de alimentos están teniendo un reto de adaptar sus cadenas de suministro para esa nueva moda de vender, para cumplir con todas estas demandas de pedidos en línea. Entonces claramente vemos que esta es una oportunidad. Aquí en México también es una oportunidad para las empresas en base a todo el uso de internet que se está llevando a cabo, el uso de tecnología celular, vemos que serían buenas oportunidades. Entonces, para que se den una idea nada más, este artículo nos muestra claramente esta gráfica. Aquí cómo hemos cambiado nuestros patrones de consumo. Nos dice este artículo que Walmart simplemente en los últimos meses ha doblado sus ganancias por comercio electrónico. Debido a la demanda de productos en línea. Entonces, pienso que ese es un ejemplo solamente el de Walmart durante esta pandemia del COVID, pero esto no va a aminorarse o a disminuir tan rápidamente. Pensamos que se va a estar aquí con nosotros durante un tiempo. Así que, pues, podemos adaptarnos a estas nuevas tendencias. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer a nosotros? ¿Cuáles son los productos, soluciones que les podemos ofrecer para esta trazabilidad en alimentos? Les voy a comentar aquí que nosotros, principalmente, las soluciones de RFID que ofrece Albert Denison, se adaptan a las cadenas de suministro de estas industrias, de alimentos y bebidas, desde los productos agrícolas hasta productos procesados, productos cárnicos, productos lácteos, bebidas, ya sean alcohólicas o no alcohólicas. Aquí en México, pues, tenemos mucha producción de tequila. Somos productores ganaderos. Producimos muchos productos lácteos, incluso exportamos. Entonces, productos agrícolas, no sé, desde el aguacate, el tequila, el agave, los berries, ¿no? O sea, la cerveza. Ustedes díganme, muchísimos productos que produce México. En toda esta cadena de valor podemos nosotros participar ahí mediante esta tecnología, ¿no? Entonces, los participantes de esta cadena son desde los productores hasta los distribuidores o cadenas logísticas, así como las empresas que venden estos productos, los retailers, que le llaman ventas minoristas, hasta el consumidor. Entonces, tenemos productos para toda esa cadena de valor en este mundo. Y les vamos a platicar un poco qué es lo que podemos hacer con esta tecnología. Entonces, desde el productor, desde el origen, voy a poner mi cursor, a ver si lo ven. Desde un productor podemos nosotros tener la auditoría de todos los productos que se empaquen, que se envían, una auditoría al 100% de todo nuestro inventario. Podemos verificar cuando recibimos, cuando el centro de distribución recibe esos productos, 100% de verificación y sincronización con sus sistemas de información. Podemos monitorear las temperaturas con estos mismos tags para asegurarnos que cumplan con estos controles de calidad. En las tiendas podemos monitorear los inventarios, tener mejor control de estos inventarios, integrar la información con los puntos de venta. Podemos monitorear también las temperaturas para asegurarnos que estos productos están siendo almacenados de la manera correcta con la misma infraestructura que ya tienen las tiendas de RFID para su misma seguridad de los productos. Entonces, podemos tener precisión, no solamente en los inventarios, pero en la entrega y recepción de productos, así como la seguridad, pérdidas, reducir pérdidas mediante el uso de estos chips, manejando las fechas de expiración de estos productos, evitando así desperdicios innecesarios de que se caducan los productos. Entonces, los beneficios que vemos con la utilización de esta tecnología en la cadena de suministro, además de la precisión en los inventarios, es reducción de pérdidas por falta de productos en piso, lo que le llaman el out of stock. O sea, aquí podemos tener visibilidad qué es lo que tenemos en piso para irlo resurgiendo hasta mejorar, pues, la precisión de los envíos, reducir los costos de inspección de todo, la recepción de productos, prevenir pérdidas, la salida de productos, validación y autenticación de que ese producto sí es original, sí es de esa marca y sí fue producido en tales condiciones, ¿no? Entonces, para los productos perecederos, lo que queremos saber es que desde el tiempo que se produce hasta que llega al consumidor, tenemos que asegurarnos que tengamos pues el tiempo de transición que sea el mínimo para poder tener mayor tiempo de venta sin que se expire el producto. Entonces, esto significa que debemos tener una mejor planeación en cuanto a los inventarios, el manejo de estas fechas de caducidad para asegurar que ofrezcamos productos frescos a los clientes con un nivel de inventarios adecuado a lo que estamos viendo en la demanda en las tiendas. Si hablamos de identificación a nivel item, a nivel item, o sea, que podamos poner la fecha de caducidad y la identificación de cada uno de estos productos que están en las repisas, esto nos va a poder ayudar a reducir los desperdicios y los costos laborales de una empresa. ¿Cómo se hace eso? Pues, si yo tengo una manera de escanear con una hand gel todos estos productos que están en una repisa y ver sus fechas de caducidad en lugar de estar viendo visualmente cada una de esas etiquetas a ver cuándo expira un producto, pues lo puedo hacer de una manera mucho más rápida, con menos personal, reduciendo costos laborales y puedo tomar acciones cuando tenga yo identificados cuáles productos están por expirar y hacer programas de descuentos, lo que hacen las tiendas, etc. Entonces, de esta manera reducimos desperdicio y reducimos los costos laborales que implica tener un manejo de mi inventario. Entonces, la idea es conocer rápidamente toda esta información para pasar de una, digamos, de una estrategia de first in, first out o del primero que llega al primero que sale a una estrategia de first in, first expire. O sea, el primero que llega no es el que vamos a vender primero, sino que el primero que esté ya por expirarse. Entonces, esas estrategias se hacen mucho más fáciles y eficientes con la tecnología de RFID identificando a cada item, ¿no? Obviamente que fueran productos de alto valor como en algunos casos en la industria de cárnica, pues te podemos poner este ejemplo que en la industria de toda la carne, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo que es importante aquí en México que somos productores y lo que sucede ahora es que existen organismos como la Confederación Nacional Ganadera que tiene una división que se llama el CINIGA y ellos exigen a los productores de ganado que tengan identificados a sus animales como inventario del productor y entonces cuando se hace una transacción entre un productor y otro que les venda ganado, esto se tiene que informar a la Confederación Nacional Ganadera a través de estos aretes electrónicos y entonces toda esta información se va registrando en un sistema, ¿no? También cuando pasa del productor a los rastros que le llaman, aquí está en inglés Slotter House, pero a los rastros esta información también se debe de validar que el arete sea un arete válido de ese animal, de ese productor para poder sacrificar el ganado. Entonces toda esta información se está registrando en una base de datos y bueno, les comentaba que hay organismos que pueden certificar que el productor está produciendo ese ganado tratándolo de una manera digamos humana, si se puede decir humana, pero de una manera razonable sin expresar la producción, ¿verdad? También cuando están estas empacadoras de carne una vez que ya se tiene sacrificado el ganado se pueden transferir toda esta información que se está registrando desde el productor del ganado hasta cuando se empaca el producto y se vende hasta el consumidor podemos tener toda esa trazabilidad. Actualmente estos sistemas están un poco aislados simplemente se tiene la información del productor hasta cuando se sacrifica el ganado y las empacadoras tienen su información aislada hasta cuando la venden al consumidor hasta la tienda entonces tenemos actualmente toda la tecnología para poder tener una trazabilidad que le podamos informar al consumidor de dónde vino este producto por lo cual pues puede y además de qué manera se está produciendo ese alimento para poder también pedir nosotros un valor más alto un valor premium por estos productos en base a esta información que técnicamente podemos nosotros dar toda esta trazabilidad en la cadena de suministro una manera de hacerlo de manera segura es usando estas plataformas de blockchain básicamente son tecnología de software que va a estar distribuida entre los diferentes actores de una cadena de suministro en este caso de carne pero puede ser de cualquier alimento de la industria agropecuaria podríamos entonces tener la información del productor del distribuidor o la empresa logística de distribución hasta el retail cada uno de ellos contribuye con esta parte del blockchain o una parte de la información para que se va almacenando como en una cadena para tener toda la trazabilidad de estos productos y nosotros pues tenemos partners con los que trabajamos que pueden ayudarnos a implementar todo este tipo de soluciones pero la parte clave aquí va a ser la identificación única de estos productos por medio del tax de RFID y es lo que lo hace digital y lo hace una realidad bien nosotros podemos ofrecer este tipo de productos de identificación desde el ganado y bueno la razón por la que identifican el ganado es aparte de cumplir con estos reglamentos gubernamentales que son internacionales por cierto cuando se exporta ganado tiene que cumplir con estas regulaciones de identificación estándares internacionales nosotros producimos este tipo de productos de identificación que les ayudan también a los productores a su gestión del ganado imagínense que tienen más de mil vacas o más de mil borregos más de mil animales es difícil saber pues tener el manejo de ese ganado saber a cuál se le inyectó qué vacuna saber cuándo llegó si ya tuvo una cría todo este tipo de manejo de gestión del ganado se hace más fácil a través de la identificación electrónica y automática además que nos puede dar la transparencia al consumidor podemos como les decía certificar estos productos que vienen de un productor que es pues bastante razonable en su producción o sustentable etcétera además de los productos de ganado para identificación animal contamos con una gama de productos de RFID desde con tecnologías de frecuencia de low frequency high frequency NFC que pueden utilizar con los teléfonos celulares la tecnología de UHF que es la que se utiliza en las cadenas de suministro entonces todas estas productos de RFID se utilizan en las cadenas de suministro para identificar desde una caja hasta un pallet hasta un item de un paquete de un producto entonces tenemos toda esta gama de productos además de sensores de temperatura y de humedad que ya están dentro de estos tags de RFID tanto de NFC como UHF podemos utilizar algunos de estos tags para monitorear la cadena de frío de estos productos alimenticios entonces si yo estoy exportando desde no sé alimentos desde un país a otro mediante una de cadena logística le pongo un tag de estos que va almacenando toda la temperatura que está expuesta a este producto hasta llegar a su destino puedo generar un reporte en qué temperatura en qué condiciones se trasladó ese producto para poder certificarlo entonces tenemos este tipo de productos para monitoreo de cadena de frío vamos a hablar de casos de éxito en este caso tenemos aquí un video que les voy a presentar para hacer un poco más interesante esta sesión este video es una aplicación con Golden State Food en Estados Unidos y esto se hizo esto se hizo a través de una integración con el sistema de RFID para asegurarse de asegurarse de la fresca y cómo el proceso puede servir como modelo para transformar el sistema del sistema de todo Golden State Foods es un proveedor de servicios de diferentes restaurantes este es como Golden State Foods y IBM usan la blockchain la identificación la frecuencia y la internet de cosas para hacer los clientes más confiante en el comida que consumen este es El Extra Mile personalidad fresh es right of the hot grill we call it fresh it hasn't been held for too long we call that fresh GSF has always been known for high quality innovation and customer service for us to be able to show that freshness along the supply chain journey has been the mission beef cattle industry is very segmented you have three different parties in here you have the supplier you have us and the restaurant so that's three different systems and then each system comes with a host of issues so there's ambiguity in front of me and behind me because I don't have access to their systems I have to make a phone call send an email I have to have an action that grabs data from them the lack of transparency is not because anything is being shielded it's just because of the segmentation with a blockchain solution there's no action it's already there I just log in and look the ability to stream data along the food journey is that aha moment for us we have to focus on going after the right partner in this journey and IBM became a natural choice for us we apply a RFID tag to each box as it comes through then through the production process we produce the patties package them and put the package into the box that contains the RFID tag once we accumulate 98 boxes we form a full pallet that pallet is then sent through a stretch wrapper at that time the RFID sensors are read and they're associated to that particular pallet ID when we put the product to storage as it comes out of the cooler we read that pallet as well so that's our second checkpoint at the facility finally once it's shipped to the distribution center once it's loaded onto that truck we have another RFID sensor that will pick up that transaction there it really lets us be more proactive so instead of just managing our inventory here we can see what's because we know we have the link for questions of time we can see the link here we can show to see can see the rest of the video can see when they time basically they see what we talked about that the systems can be united we can give trace ability from the product to the consumer to give more confidence aquí se ve yo en el video como utilizan la tecnología de RFID para poder tener mejor identificados los productos y mejorar sus inventarios y cadena de suministro otros casos de éxito de los que podemos hablar es como esta empresa Reynolds en food supplier Reynolds creo que está en el Reino Unido incrementaron la sustentabilidad de sus procesos y esto lo hicieron porque anteriormente utilizaban cajas de cartón para enviar los productos estas cajas de cartón utilizaban 60.000 cajas desechables cada semana entonces se imaginan el gasto ¿verdad? el gasto era 46.000 libras anual es lo que se ahorraron al cambiar estas cajas de cartón por cajas de plásticas o charolas plásticas que pueden utilizar o reutilizar en el envío y el recibo de productos entonces estas charolas prácticas plásticas ya no se desechan sino que van y vienen con productos y entonces se puede asociar la información del tag que trae esa caja con el contenido de la caja y podemos monitorear pues más eficientemente con mejor con mejor precisión todos los envíos y recibos y teniendo ahorros también y siendo más sustentables entonces es un buen ejemplo como la industria alimentaria se se adapta a estas tecnologías otros ejemplos podemos ver en este caso Sodexo ellos proveen alimentos ya preparados entonces mediante un uso de teléfono celular ellos abren este refrigerador cada alimento tiene un tag de RFID estos refrigeradores que les llaman Smart Fridge tienen una lectora de RFID que va checando todo el contenido de ese refrigerador cuando abre el usuario un un refrigerador y retira un alimento la lectora vuelve a escanear el inventario entonces ya saben por medio del teléfono quién sacó qué productos entonces de esta manera esto le llaman grab and go en inglés pero básicamente es agarran los alimentos que deseen una vez que abrieron se identificaron para abrir el refrigerador y esto les ayuda a los de Sodexo a reducir costos tienen mejor el inventario ya saben exactamente qué productos están vendiendo saben lo que contiene ese inventario y estos productos que normalmente se ponen en un horno microondas tienen un tag de RFID que le llamamos WebSafe que es compatible con los hornos microondas sin causar ningún tipo de daño ni ningún tipo de contaminación al alimento están certificados así que este es también un ejemplo cómo se utiliza la tecnología RFID en los alimentos otro ejemplo similar es la empresa Irisnova que instaló tags de RFID en todas sus bebidas estas bebidas se llaman Dirty Lemon son bebidas premium entonces tienen cierto valor estos tags tienen estas bebidas tienen un tag de RFID y también los refrigeradores tienen la lectora que monitorean cuál es el contenido de ese refrigerador entonces con el tag de RFID ellos pueden saber el inventario qué productos están consumiendo y por medio del teléfono el usuario paga por lo que consume entonces son algunos casos de éxito que les podemos comentar como conclusiones pues podemos recordarles aquí pues que los consumidores esperan alimentos más saludables con productos locales más sustentables requieren mayor información de dónde está producido qué ingredientes contiene si son orgánicos o no entonces ellos los consumidores de hoy en día en base a esta situación pues quieren están dispuestos a pagar un poco más por nuevas experiencias por experimentar nuevos productos nuevas tiendas mayor conveniencia esto esto es lo que hemos notado entonces nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad del COVID ofreciendo productos que sean confiables accesibles a los consumidores de una manera más eficiente entonces la trazabilidad de estos alimentos desde el origen es cada vez más importante y con el uso de tecnologías como RFID o blockchain se puede lograr debemos considerar también para que para una implementación de este tipo en cualquier empresa deben de saber que existen regulaciones para la identificación de los alimentos estándares GC1 aquí en México nos puede ayudar con todos los requerimientos de estándares que necesiten para los alimentos se deben de considerar no solamente los tags que producen aquí producimos aquí en Abery Denison pero también las lectoras y el hardware que se requiere como impresoras o codificadoras de estos tags así como el software que requieren para colectar toda esta información y el blockchain para hacer las transacciones más seguras entre el sistema local y el de los terceros o sea empresas terceras así como bueno también la integración de los sistemas y los servicios profesionales que ofrecemos para para este tipo de soluciones nos quedamos pues con con este mensaje de el World Economic Forum que nos dice que por medio de la trazabilidad de alimentos podemos incrementar la transparencia en la cadena de suministros de alimentos cumpliendo con las demandas de los consumidores mejorando la habilidad para identificar y reducir riesgos en los alimentos así como apoyar en la optimización de las cadenas de suministro desde el productor hasta el consumidor y ayudando a las metas de sustentabilidad en reducción de alimentos etcétera bien entonces este mensaje lo dejamos como conclusión que es lo que hacemos o cuál es nuestro rol aquí en Avery Denso pues nosotros vamos a tratar de entender las aplicaciones o los requerimientos que ustedes nos pidan las expectativas de su proyecto vamos a apoyar a nuestros socios que son integradores de sistemas vamos a apoyar a nuestros socios que son los convertidores de etiquetas y de empaques y vamos a desarrollar nuevos productos de acuerdo a las necesidades de los clientes entonces queremos ser nosotros su socio comercial a largo plazo para la adopción de esta tecnología sin fricción entonces pues les agradezco ahora le paso la palabra a mi colega Daniel Jiménez por en caso de que haya alguna pregunta y pues muchas gracias nuevamente vamos aquí a responder cualquier duda muchas gracias Gabriel excelente presentación buen día a todos mi nombre es Daniel Jiménez soy gerente de ventas dentro de Avery Denison a lo largo de la presentación hemos estado recibiendo algunas preguntas entonces voy a pedir a Gabriel su apoyo para poder dar dar respuesta a las mismas Gabriel la primera pregunta es de qué manera pueden las etiquetas de RFID brindar información al consumidor acerca del producto bueno yo creo que esta pregunta tal vez está relacionada con nuestros tags de NFC básicamente estos tags pues como saben la tecnología NFC existen en muchos teléfonos inteligentes de hoy en día las principales marcas ya traen una antena en su teléfono de manera que si un producto cuenta con un tag de este tipo con nuestro teléfono celular podemos obtener información de ese tag acerca del origen del producto de los ingredientes de cómo fue producido de dónde viene todo de lo que estamos platicando toda esta información se la podemos brindar al usuario bueno no solamente darle información del producto pero podemos interactuar mediante estos tags con el mismo teléfono celular podemos decirle al consumidor ofrecerle una una oferta verdad para poder resurtir ese producto si les interesa pedirlo nuevamente desde ahí mismo una vez que tienes la aplicación la interacción con ese usuario podemos promover los mismos productos entonces es pienso que es relacionada con esos con esos tags que gracias Gabriel la siguiente es qué tan reciclables son los productos de RFID y cómo ayudan a la sustentabilidad y al medio ambiente en los alimentos pues bueno creo que por ahí al inicio comentamos algo de los tags que ofrecemos bueno tenemos tags que son libres de plástico que nuestros procesos de fabricación son creemos que son menos agresivos con el medio ambiente por medio de técnicas de fabricación de las antenas podemos reciclar el aluminio etcétera pero una vez que están estos tags en un empaque pues podríamos pensar en que con la información que tenemos en el tag tenemos la capacidad de poder colocar en la memoria del chip más información acerca del empaque por ejemplo cómo se puede desechar ese empaque si es reciclable de qué materiales tiene podríamos entonces en dado momento utilizar toda la información en los empaques para poderlo reciclar en algún momento entonces esta capacidad de la tecnología es posible gracias Gabriel otra inquietud que surgió es ¿Everydenison cuenta con tags de frecuencia dual UHF y NFC? ok sí aquí tal vez los tags de UHF se utilizan para las cadenas logísticas entonces los tags de NFC como lo comenté se utilizan para interacción con el usuario para poderlos leer desde un teléfono celular pero tenemos algunos tags que cumplen las dos funciones que los pueden utilizar en las cadenas logísticas para trazabilidad de sus cajas de sus por ejemplo el ejemplo de los barriles de cerveza tenemos tags que van en estos barriles de cerveza tags de UHF que se pueden saber cuando salió del almacén cuando llega a algún lugar pero una vez que llega a donde utilizan ese barril de cerveza pues el usuario tal vez no tiene el hardware de UHF pero sí tiene un teléfono celular entonces el usuario puede acercar su teléfono a ese tag y saber qué es lo que contiene ese barril de cerveza qué tipo de producto es cuando llegó información de ese entonces sí contamos con tags que puedan hacer esta doble función y si alguien tiene pues alguna duda o requiere más información con gusto nos manda por ahí un correo y le hacemos llegar fichas técnicas etcétera de estos productos Perfecto Gabriel pues muchas gracias por dar respuesta a estas inquietudes que surgieron la verdad es que nos quedan algunas preguntas sin contestar pero por cuestiones de tiempo les comento pues que todas van a ser respondidas por Gabriel y les van a ser enviadas en los próximos días junto con un resumen del contenido de esta presentación para que ustedes puedan revisar los puntos claves de la misma pues de igual manera agradecemos muchos comentarios en una breve encuesta que les va a estar llegando al final de esta sesión esperemos que este contenido les haya parecido interesante a todos a nombre de Iberi Denison me gustaría mucho agradecer la participación de todos ustedes nos vemos en el próximo webinar hasta pronto gracias muy bien pues muchas gracias Daniel gracias a todos por tu atención aquí tienen los datos de contacto y pues esperamos que les haya servido la presentación muchas gracias gracias gracias